Yo estoy haciendo acrobacia, soy el campeón del mundo de acrobacia y estoy entrenando aquí para acrobacia. Y en el lado me voy a hacer la Red Bull Ixal, que es una carretera donde necesitamos correr y volar. Empieza en Salzburg, en Austria, y se va hasta Monaco, en Francia. Y aquí estoy entrenando acrobacia, volando, y también estoy corriendo en la isla, que es muy guapa, la verdad. En iberno, en febrero, en marzo y en renaio, no hay ningún lugar en el mundo donde podemos entrenar como aquí en El Hierro. Es realmente excepcional. Con el viento que viene aquí, que tiene mucha humedad, tiene las nubes que se ponen sabinosas aquí, y tenemos condiciones idélicas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar, por si el tiempo me arrastra a planos.